Hola, ¿qué tal chicos? Estoy haciendo este vídeo a raíz de que el bolivariano comunista ha presentado su dimisión como vicepresidente y ahora lo que quiere es presentarse a... se presenta como candidato para presidir la Comunidad de Madrid. Bueno, yo no soy analista político y no voy a profundizar en esto para nada. Simplemente quiero poneros un fragmento del vídeo que ha colgado en YouTube para promocionarse. Por cierto, que lo hace desde su despacho de vicepresidente, cosa que es totalmente ilegal. Hacer propaganda política, propaganda para su candidatura a la Comunidad de Madrid, y lo hace desde su despacho de vicepresidente, eso es totalmente ilegal. Pero bueno, lo que quería era comentaros para que veáis el morro que le echa el bolivariano este. A nosotros, a la gente que protestamos en Alapagar, él, junto con la ministra de Igualdad, también conocida como la ministra cajera o la ministra analfabeta, la ministra analfabeta ha salido en algún que otro vídeo diciendo que si alguien le puede citar algún escrache que haya durado más de algunas horas, que lo que hacemos allí nosotros no es una protesta política, sino que es odio, es una incitación al odio. Bueno, ahora os voy a poner un fragmento del vídeo del bolivariano comunista y vosotros vais a sacar vuestras propias conclusiones de a ver quién es realmente el que está incitando al odio, si la gente que hacemos las protestas en la puerta de su casa, que lo más que le gritamos es viva España y viva el rey, o él con las declaraciones que hizo ayer. Así que os voy a poner este fragmento para que me digáis a ver qué opináis. Riesgo para Madrid, pero también para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox. Pero al mismo tiempo, la historia nos brinda una oportunidad, una oportunidad que no podemos desaprovechar para tener por fin un gobierno de izquierdas en la comunidad de Madrid, que reconstruya lo público, que trabaje por la justicia fiscal, por el cuidado del medio ambiente, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, que gobierne para la gente trabajadora y que arranque el parásito de la corrupción de las instituciones madrileñas. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, que cuando unos militares hablan de fusilar a 26 millones de rojos, dicen que son su gente, puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implica para el resto del país. Por eso lo he estado meditando mucho en los últimos días, junto con Isa Serra, con Jesús San... Bueno, ya habéis oído el bolivariano comunista. Esta gente, de verdad, que nosotros incitamos al odio. Este bolivariano se pone a llamar delincuentes, asesinos, todo tipo de improperios. Eso no es incitar al odio. Y cuando llama a las alertas antifascistas y todo tipo de barbaridades que ha hecho, eso no es incitar al odio. Ahora, lo que hacemos nosotros en Galapagar, las protestas que hacemos, eso es incitar al odio, coacciones, de las que me acusa a mí, coacciones y todo tipo de mentiras. Así que, sacad vuestras propias conclusiones a ver qué es lo que nosotros hacemos de incitar al odio. Si él hace más que nosotros, menos o qué. Está claro que la doble vara de medir que tienen estos podemitas y estos socialistas es totalmente desmesurada, es increíble el morro que le echan. Y bueno, estoy haciendo este vídeo, como os he dicho antes, para que veáis la doble vara de medir que tienen esta gente, cómo mienten, cómo incitan al odio y cómo luego dicen, es decir, tiran la piedra y esconden la mano, luego dicen que nosotros somos fascistas. Y fijaros la barbaridad que acaba de decir este tío para intentar que algún pobre despistado le bote. Y bueno, por cierto, Errejón ya le ha dado el portazo en la cara, así que este bolivariano desaparece, este va a desaparecer, porque la única oportunidad que tenía era aliarse con Errejón, al que ya le había dado por la espalda una buena puñalada, y Errejón le ha dicho, no, no, bolivariano, no, tuviste tu oportunidad, pero me apuñalaste por la espalda. En fin, me alegro bastante de que ahora esté solo este bolivariano comunista y bueno, pronto veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero bolivariano, no sé. Yo creo que el bolivariano ya es un cadáver político, aunque es la segunda vez que lo digo, pero bueno, esta yo creo que va a ser un cadáver político total. Gracias, un abrazo a todos.